¿Qué onda banda? ¿Cómo están? En el video de hoy vamos a hacerle algo, una modificación estética para el Supra Vamos a hacerle una modificación estética al Supra porque quiero que se vea efectivo Bueno, hay un Supra que ya anda así, que muchos conocen, pero a comparación de ese Supra, mi Supra va a ser de otro color Pero similar a que ya conocen muchos, así que ahorita vamos para allá y les enseño cómo va a quedar Además voy a dejar algo que caliente porque lo acabo de encender Ya vamos en camino para hacerle el detallito estético que tanto le he querido hacer al carro Y aparte, honestamente también ya se lo quería hacer porque no quería... De por sí, fíjense que da la casualidad que me ha tocado ver muchos Supras en Facebook aquí de parte de México Que todos los Supras se ven iguales porque son los mismos obviamente Pero digo, bueno, todos están originales, nadie les cambia nada Ahorita le voy a poner lo que le voy a poner y próximamente le voy a hacer el cambio de rimes Nada más que tengo otros gastos pendientes, por ejemplo el carro Y no he podido comprar los rimes Ya quiero hacer el cambio porque me lo he imaginado bastante, bastante días Ahorita que lleguemos allá van a ver de lo que estamos hablando Ya llegamos aquí al taller de... Bueno, la empresa se lo voy a enseñar porque me van a dar 100% de descuento Nada más vean, aquí le vamos a poner algo Ya tenía mucho tiempo queriendo hacer esto La neta estoy bien perro Porque güey, si o no, la mayoría de los Supras que andan en México Todos son iguales güey O sea, ni uno lo distingue con otro Mira, todo está impolarizado Necesitaba tener el toque especial de... De Ramiro Vamos a ver cómo nos queda ahorita Tenemos aquí el pointer de mi amigo Ramiro Con su turbito Le está diciendo que le metiéramos agua metanol Para que le pueda sacar un poco más de libras al motor Y hacerle su farito así como los tenos Supras aquí Como ven Se ve chido, la neta Siempre me ha gustado cómo los tubos de intercooler lucen Nada más que como que le cayó agüita Porque así me pasó una vez a mí Pero con una pulida sale Y se ve bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vean nada más ¿Qué opinan? Por más que lo quise dejar en color naranja No pude porque me cobraron más caro Pero aquí está de mientras Como ven ¡Qué perrón se ve! La neta sí, vean nada más Ahora sí se ve diferente a todos los Supras de aquí de México Bueno, sí porque no hay ni uno blanco con la calcomanía Se nos acabó el aludo señores y venimos llegando a la casa Y tenemos un mandadito aquí en la casa Ah no, ok pues Ni quepo por aquí yo, mira nada más Bueno, ahorita andremos a la casa Y les termino el video para que lo vean por completo Ya tenemos el super en la casa Grabaría allá afuera Pero está ocupado allá afuera Así que no puedo grabarles Vean nada más La idea Era dejarlo así Andaranjado y todo Pero pues No se pudo No pasa nada Entonces banda Aquí les voy a dejar el video del día de hoy Espero les haya gustado Tenía muchas ganas de hacerlo Por mucho tiempo Ahorita este No tengo la posibilidad de Poderlo haber dejado mejor Pero Pero En muy poco tiempo Bueno En un par de meses Se van a venir muchas modificaciones Que quiero hacer Nada más que También si me gustaría yo Tener un poquito más de Pues de seguidores Nada más Para que También salga y valga la pena Que mucha gente lo vea Igual que Que tenga contenido Para que lo estén viendo ustedes Pero Prepárense Que después de este video Viene lo bueno que es Los arrancones en Acapulco Así que banda Aquí les dejo este video